Le llena a la derecha para San Sotre Va a sacar el centro contra la área Vino el envío buscando a Miritelo que peina Por el otro lado tiene el empate, ¡gol! ¡Gol! Buena apertura para Sosa Se mete Jordán, va Miritelo Que la pide por el segundo palo, va a pasar Diarte A ver, Sosa que enganchó, va hacia el medio, saca el centro ¡Está! Y avanza ahora San Martín Mira Escalante Escalante, la primera que toca, la apertura es para Sosa Define, ¡Sosa! ¡Gol! Y el viricano, va Lucas Y la soltó para Jordán, Jordán define Jordán lo tiene, el toque al medio ¡Y está! ¡Gol! Charromiro, se viene con la pelota de Argentinos Atención que está llegando a balas para el segundo palo Para acá está Auche, ¡Auch! El centro, lindo, 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 cántalo, 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 cántalo ¡Cantalo, cántalo, 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 cántalo! ¡Cantalo, cántalo, 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 cántalo! El banco junto a Palo de Müller Carquero suplente a DASME Y se viene a Lepro Está el empate, está el empate ¡Gol! ¡Gol! En esta, cambió para mí La forma de pensar el partido Y ahora está acabo con Lido Lo hace con Lido Sosa, apunta, dispara, Sosa, ¡Gol! ¡Gol! Barrio nuevo para Agustín García Basso Quedó cara a cara Apertura para la ubicación de Sosa Será el tercero, sí, ¡Gol! 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 Gracias.